Hulk Número 9 Planeta Hulk comienza aquí Empezamos con Bruce, esto es tan estúpido Es el procedimiento, confía en el procedimiento Eso es estúpido Samson, no lo necesito, estoy bien Bruce, convertiste tu identidad en una nave espacial y encerraste tus problemas de ira en unos altos hornos y abusaste de tu yo niño, tanto que Hulk se hulqueó en una máquina asesina imparable que tu subconsciente ha denominado Titán, eso te parece bien Samson estaba describiendo las atrocidades que había hecho Hulk en los últimos números Vanerle responde, en realidad suena bastante normal déjame salir de aquí ya, no, no lo haré bien, mira, sé que instale este programa pero hey, que mierda, esto me está doliendo en realidad bueno, si te han dado, ¿por qué no volvemos a la cuestión? te preguntaba por tu niñez, que mierda algo bueno, eso es lo que hemos hecho hoy encontrar el sol entre las nubes de tormenta oh, carajo, céntrate, concéntrate Bruce puedes hacerlo, bien, bien una cosa buena, yo, yo, solo una Logan, Logan, no, no es el Logan, Wolverine no cuando era niño, yo tenía un amigo, Logan James Gidley lo recuerdo, lo llamábamos LJ allí vemos imágenes del pasado de Bruce Bruce, mira, mira le encantaba la ciencia y los cómics, y era divertido y, no sé, el hombre que estaba manejando el bus escolar dice, Banner, ¿qué estás haciendo? esta es tu parada, ¿no? ¿no quieres irte a casa o qué? el pequeño niño empieza a llorar Bruce se queda conmigo y mis amigos este fin de semana mi madre te lo dijo ok, ok, niño está bien, sí, sí me acuerdo muy bien, vuelvo a sentarte el relato continúa me salvó la vida me dio algo que nunca había tenido y no sé si fue consciente de ello Bruce, ven, vamos, mira esto tengo toda la colección de mi casa él me dio un hogar donde me sentía salvo algo que no he vuelto a sentir mi casa mi casa solo era una sala de espera un lugar de dolor rojo y pesado cada momento de silencio era solo un preludio de algo que jamás se limpiará algo Samson dice cosas buenas, Bruce, recuerda, cosas buenas respira Bruce continúa su relato la casa de Logan era bonita, cálida sus padres eran amables me habrían dejado quedarme lo que hubiese querido habríamos leído cómics y jugado videojuegos y y fingirían no ver mis moretones no me tenían lástima, no me temían yo necesitaba eso pero entonces, él vendría por mí él siempre vendría Samson le dice él no está aquí, Bruce no puede hacerte daño yo, no sé si es la verdad en ese momento Bruce, visualiza la imagen de su padre y esta versión oscura del mismo en eso despierta Samson le dice bueno, parece que es la hora ¿cómo te sientes? creo que cobras demasiado, Leonard ¿qué mierda se supone que pruebas con esas cosas? dímelo tú, Bruce tú programaste el protocolo a Samson, ¿no es así? tú estás, en efecto, bloqueado de tu propia cubierta de control Starship Hulk al menos que completes dos horas de sesiones diarias de terapia conmigo al final de la cual determinaré si eres lo suficientemente sano como para continuar en este viaje de autodescubrimiento estoy muy orgulloso de ti es muy bueno ver todo esto dada tu reciente evolución el trabajo que somos capaces de hacer en este paisaje mental tuyo es increíble creo que sí logramos profundizar más pero allí Bruce le dice creí que dijiste que era nuestro tiempo, Samson ¿estoy libre para el lanzamiento o no? Samson lo mira y le responde ¿qué pasó con Logan? tu amigo Bruce le responde no lo sé crecí me convertí en un monstruo perdí un poco el toque, ¿sabes? por eso es un recuerdo feliz, Leonard a él nunca le hice daño Samson se despide mañana a la misma hora allí vemos a Bruce caminar su relato de fondo continúa listo para el lanzamiento, Capitán es insultante en la forma en la que lo dice noto el desdén en su voz obviamente él piensa que lo hemos perdido no sé por qué lo tengo aún por aquí él se choca con alguien perdón, Capitán Banner no pasa nada solo mira para dónde va Ingeniero Banner sí, señor, sí hay un informe para usted en el puente, Capitán estamos descendiendo muy bien continúe terapia vaya broma estoy perfectamente bien Capitán en el puente descansen ahora ¿qué sucedió? ¿dónde estamos? sabemos lo que hay abajo eso pensamos, Capitán pero hay algunas irregularidades otro hombre le contesta hemos mapeado la superficie del planeta para topografiarlo lo que nos dará algunas pistas sobre la composición de su atmósfera pero no parece haber ninguna, señor el Bruce que conocemos dice ¿ninguna qué? ninguna atmósfera ¿cómo puede ser? dijiste haber visto evidencia de forma de vida allí escuchamos el relato hace poco más de 48 horas la nave Hulk interceptó una señal codificada originada en un distante planeta más allá de las membranas arteriales que separan nuestro multiverso la señal venía dentro de un rayo gamma para decodificar y hallar la fuente de esa baliza de socorro enrolé a mi propio subconsciente dividido al dividir mi propia conciencia en varios constructos mentales de múltiples personalidades he podido operar la nave a su máximo potencial Bruce seguía dividiendo su mente no hay ninguna topografía, Capitán el planeta es liso casi literalmente una canica y al juzgar por nuestros escáneres de los anillos del planeta cualquier montaña o cresta que pudiera haber tenido fueron destruidos, pulverizados y destruidos tan violentamente que los escombros resultantes salieron disparados a la propia órbita planetaria pensamos que caen sedimentos molidos casi todos los días Dios, ese poder es incalculable, señor así que lo que hay ahí abajo es fuerte y duro y esas, esas espirales parecen ser centros de comercio y ocio son casinos, señor hechos a mano este tiene una piscina que se ve desde el espacio se plantea la pregunta, ¿verdad, señor? un planeta rebosante de gama con una población con fuerza e inteligencia para construir tales maravillas sí, ¿cuál es la pregunta? bueno, ¿a qué esperamos, Capitán? allí vemos que Hulk la nave completa se estaba dirigiendo a este planeta necesito asegurarme de su fuerza para lidiar con lo que hay abajo Hulk se estrella contra la superficie múltiples formas de vida acercándose son hostiles desconocido las oigo ¿por qué no las podemos ver? incapaz de determinar la locación bien preparados para disparar espera ¿qué ¿qué es eso? allí vemos que enfrente tenemos una torre pero enfrente de la torre había un estatua de Hulk ese es soy yo en ese momento las alertas del traje se encienden brazos habían aparecido detrás de él monstruos lo miraban fijamente y estaban dispuestos a acabarlo estos monstruos empezaban a tomar a Hulk él obviamente se defiende daba golpe tras golpe pero estos monstruos eran demasiados empezaban a colocarse todos encima de él hasta que una explosión gigantesca ocurre algo había impactado sobre la tierra los monstruos al ver lo que había llegado salen despavoridos él escucha Bruce Banner no tengas miedo mi nombre es Monolith bienvenido a casa Bruce había llegado al planeta Hulk esta historia continuará así sin sin ni 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 negra